Hola a todos, soy Eloisa Faltoni y hoy vamos a preparar mis panellets veganos de calabaza. Los panellets son un dulce típico de la cocina catalana que se preparan para el 31 de octubre y hoy os traigo mi versión. Espero que este vídeo os guste y, si es así, dejadme un comentario para que sepa que más vídeos os interesarían y suscribiros a mi canal. Precalienta el horno a 180 grados. Corta media calabaza y pélala. Yo uso la calabaza buttersquish, pero puedes usar otras variedades igual de dulces. Corta la calabaza en cubitos de aproximadamente 1 cm. Ponlos sobre una bandeja de horno. Hornea la calabaza unos 20 minutos o hasta que esté tierna. Bate la calabaza hasta obtener un puré. En un bol grande pon media taza de puré de calabaza. media taza de harina de almendras y una cucharada de xilitol de abedul. Mezcla bien los ingredientes hasta obtener una masa homogénea. Forma los panellets cogiendo un poco de masa y redondeándola entre tus manos. Cuando obtengas una bolita uniforme, cúbrela con piñones. También puedes cubrir los panellets directamente sobre la bandeja. hornea los panellets durante 15 minutos y déjalos reposar en el horno. horno hasta que se enfríen. Tus panellets están listos. Espero que este vídeo te haya gustado. Si preparas esta receta, compártela en redes sociales y etiquétame, que siempre me hace mucha ilusión ver vuestras creaciones. Por favor... Cuando obtengas el corazón y correcto lo lejos se esté abartiendo en cuenta. La carne de calaballa esika. Las tortillas en bruk. Gracias.